A horas de la transmisión de mando, me plantearon la necesidad de ejecutar un acto administrativo que no implicaba el cierre de Puntapeuco, como algunos lo indican, pero que objetivamente se refería a él. Les advertí que ese acto jurídicamente era ineficaz, que no iba a producir efecto material alguno y que me parecía sólo una maniobra política comunicacional, efectista y que, por cierto, yo para ello no me prestaba. Y con el propósito de evitar ese bochorno, por cierto que me negué a hacerlo. Del mismo modo y en la misma ocasión, me negué a ejecutar otros actos administrativos que me indicaron.